Muy buenos días padres de familia y alumnos, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy es martes 20 de abril de 2021 y antes de dar inicio a nuestras clases les recomiendo lavarlo de nuestras manos con agua y con jabón y si tenemos gel antibacterial de igual forma utilizarlo. También les recomiendo que lean 10-20 minutos todos los días, ok? Bueno, ahora sí vamos a dar inicio a nuestras clases del día de hoy. Iniciamos la materia de matemáticas. Dice así, ordena de mayor a menor peso. Antes de pasar a la página que nos corresponde, vamos a realizar un trabajo, ok? Dice así, ordena de mayor a menor peso. Tengo cuatro animales y tengo que empezar por el que pesa más y el que pesa menos. ¿Quién crees que pesa menos de estos cuatro animales? ¿Quién crees? El perro, la horca, la ardilla o el rinoceronte. ¿Quién estará en primer lugar? En primer lugar, vamos a tener a la horca. Esta pesa mucho, 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 mucho más que los otros tres animales. Pero, si voy haciendo una comparación, pues, el que pesa muchísimo menos es la ardilla. Pero, el que le sigue es el rinoceronte, ¿verdad? El rinoceronte sería el segundo lugar. Después, ¿cuál sería el que pesa menos que el rinoceronte? El perro. El perro pesa menos que un rinoceronte. Entonces, ya sabemos que la ardilla es la que pesa muchísimo menos. Ya ordenamos de mayor a menor. Vamos con el siguiente ejercicio. Tenemos, ahora, ordena de menor a mayor peso. Ahora, va a ser del que pesa más, digo, el que pesa menos al que pesa más. Tenemos un ratón, un gato, un simio y una oruga. Cuatro animales, otra vez. ¿Cuál de estos pesa menos? Pues, la oruga es la que pesa muchísimo menos. O sea, casi nada pesa una. Después, tenemos el ratón. El tercero es el gato y, por último, tenemos al simio. El simio es el que pesa más. Ya tenemos ordenado de menor a mayor. Ahora, vayamos a nuestra página número 138, donde dice trayecto 10, experimentar con el peso. ¿Cuál pesa más? Para este ejercicio necesitas tener los objetos que aparecen en la imagen. Si no los tienes, no te preocupes. Puedes utilizar otra cosa y ahí poner el nombre del objeto que pesa más. Si tú agarraste, no sé, un sartén y lo comparas con el peso de un vaso, ¿cuál pesa más? Si no tienes estos objetos. O dos libros pesan más que una cuchara. ¿Ok? Ahí ya es decisión tuya. ¿Ok? Después me vas a contestar las preguntas donde dicen, ¿cómo se siente en las manos un objeto que pesa más que otro? ¿Cómo se sentirá un objeto que pesa más? ¿Y cómo sientes en las manos? ¿Ok? ¿Qué experiencia tuviste? Y después dibuja y ordena cuatro objetos del que pesa más al que pesa menos. Aquí puedes seleccionar cualquier cosa. Si no tienes las cosas que aparecen en la pantalla, puedes seleccionar tú algo que tengas en casa. Nada más que me vas a hacer los dibujos y los vas a ordenar del que pesa más al que tiene menor peso. ¿Ok? Ese sería el trabajo del día de hoy de la materia de desafíos matemáticos, más bien matemáticas. No es desafíos matemáticos, es el libro de matemáticas. Nos vemos y pasamos a la siguiente materia. Para el trabajo de lectoescritura vamos a ver las siguientes palabras que te voy a dictar. Recuerda, no te las voy a poner, velas escribiendo. A ver, la primera es amo. 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 La segunda. Lima. Lima. La tercera. Susi. Susi. La cuarta. Sola. Sola. La última es rosa. Rosa. Esas son las palabras del día de hoy. Iniciamos con formación cívica y ética. Para esto vamos a ocupar la página número 60 de nuestro libro. Dice así el título. Convivimos en paz. Observamos. Sesión 1. Reconozco las diferencias. Diariamente te relacionas con personas de tu casa, la escuela y tu comunidad. Seguramente tienes muchas cosas en común con ellas, pero también es posible que tengas diferencias por su forma de sentir, pensar y actuar. ¿Recuerdas algún problema que hayas tenido con un amigo? Cuando las ideas y los intereses de las personas se contraponen, surgen problemas también llamados conflictos. Ahora vamos a pasar a la siguiente página para observar cuáles son algunos conflictos que nos muestran. Vamos a ver la página número 61. Dice así. Observen las situaciones que ocurren en la convivencia diaria. Tenemos a Camila y a Juan que quieren usar el mismo juguete. En este caso tienen un caballito de palo y están, por las caras que se ven, están molestos porque quieren usarlo al mismo tiempo. Después tenemos, para el convivio en la escuela, Daniela propuso comer botanas. Jimena sugirió ensalada de frutas. Aquí parece que trae una bolsa y me imagino que son papas. Pero, su compañera Jimena trae una, que será un plato de frutas, ¿verdad? ¿Qué crees que sea más sano? ¿Las frutas o estas papitas? Yo creo que la fruta, ¿verdad? Podríamos dejar de postre nuestro, nuestras, nuestras botanas. Después dice, Jaime prefiere dibujar un cartel rocío e escribir una canción. Y hasta se ve que la está tarareando, la está chiflando o la está cantando, ¿verdad? Y aquí tenemos a Jaime que prefiere hacer el dibujo. Después tenemos a unos niños que les gusta jugar lotería, pero a otros les gusta jugar mejor. ¡Basta! Ahora, dice así, en la convivencia con otras personas es natural que existan diferencias. Por ejemplo, durante un juego o cuando se trabaja en equipo en el aula. Lo importante es saber cómo solucionar los problemas, reconociendo los deseos o las necesidades de todos. Aquí dice, platiquen sobre las diferencias que se presentan en las imágenes y respondan. ¿Cómo pueden resolverse pacíficamente? Bueno, pues con Camila y Juan yo creo que pueden optar por tomar turnos. Cada quien puede decir, yo juego con él 20 minutos y después tú otros 20 minutos. O podemos jugar a que yo soy un príncipe y que voy montando a caballo y que tengo que salvar a la princesa. O que tú eres una princesa que vas a rescatar al príncipe. ¿Ok? Para lo de Jimena y Daniela, pues lo recomendable sería primero comer las frutas. Terminando de comerse las frutas, vamos a comer unas ricas papitas, unas ricas botanas. ¿Ok? Ya te dije dos. Ahora tú lo que vas a hacer es, ¿cómo podrás resolver? Resolver pacíficamente los otros dos conflictos. El de Jaime que está dibujando un cartel y el de Rocío que está escribiendo una canción y también el de los niños que prefieren jugar una cosa. Eso vas a escribir en tu libreta. ¿Ok? Sería todo por la materia. Vamos a ver unos ejemplos de nuestro libro de español. Más bien, antes de empezar la materia de español, voy a ver lo que dicen estos ejercicios para poder así entender mi trabajo del libro. ¿Cuántas palabras hay en cada frase? Y tenemos varias frases aquí. Aquí tenemos la primera que dice helado. Helado que es una palabra. Y la segunda va a ser malteada. ¿Cuántas palabras encontramos en esta frase? Solo dos. Helado y malteada. Ahora tenemos la palabra mesa y la palabra silla. ¿Cuántas palabras fueron? Dos. Pasemos a la siguiente. Laura come. ¿Cuántas palabras tenemos en total? Dos. Ahora vamos a ver la tercera. Digo la siguiente. Pablo lee. Dos. La siguiente es Abel sueña. Tenemos dos palabras. Ahora la siguiente es yo estudio matemáticas. ¿Cuántas palabras fueron? Yo estudio matemáticas. ¿Cuántas palabritas tengo? Pues sí, tengo tres. Ahora Beatriz tiene hambre. Beatriz tiene hambre. Beatriz tiene hambre. ¿Cuántas palabras tenemos en total? Pues tenemos tres. Pasamos al siguiente. El león corre. ¿Cuántas palabras? El león corre. corre. El es una. León, dos. Corre. Ya van tres palabras. Voy a poner el tres. Ahora vamos a pasar al siguiente. Los conejos brincan. Los conejos brincan. Igual que en el anterior. Tenemos solamente tres palabras que forman esta frase. Y lo pongo. La siguiente dice. La niña recitó un poema. Lo voy subrayando para que vayan viendo cuántas palabras tiene. La niña recitó un poema. Ahora lo voy a enumerar para ver si estoy bien. ¿Qué tal y me equivoco? Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco palabras tiene esta frase. La niña recitó un poema. Y pongo el número cinco. Ahora vamos a ver el siguiente ejemplo. Igual cuántas palabras hay en cada frase. Empezamos con tenedor, plato. Son solamente dos. Borrador y gis. Son dos palabras. La siguiente. Benito llora. Dos palabras. Elizabeth canta. ¿Cuántas palabras hubo ahí? Dos. Ahora Joel duerme. Dos. Dos palabritas. Vamos con la siguiente que dice. Yo escuché música. ¿Cuántas? Son tres. Ahora Sara come tacos. Igual tres palabritas. Vamos a ver la siguiente que dice. La golondrina vuela. ¿Cuántas fueron? ¿Cuántas palabritas fueron? Pues fueron tres. ¿Verdad? ¿Verdad? La golondrina vuela. Ahora vamos a la siguiente. Ay, ya lo rayé. A ver, vamos a ver. Los niños juegan. ¿Cuántas fueron? Fueron exactamente tres. Igual que los anteriores. tres palabras. Tres palabras. Vamos con la que sigue. Dice. La rana come moscas. ¿Cuántas fueron? Una, dos, tres y por último cuatro. Cuatro palabras encontramos en esta frase. Muy bien. Perfecto. Así encontramos varias. Vamos a ver el siguiente que es exactamente lo mismo. Sofá y cama. Sofá y cama. Son dos. Si seguimos. Lavadora y traste. Llevamos dos. Reina baila. Ponemos dos. Eliezer nada. ¿Cuántas fueron? Dos. Anabel camina. Dos palabras. Siguiente. Yo trabajo siempre. Número tres. Alina tiene sueño. Voy a poner tres palabras. Siguiente. El leopardo caza. Tres palabras. Los perros ladran. Tres palabras igual. Vamos con el siguiente. Los leones cazan cebras. ¿Cuántas palabras encontramos aquí? Una, dos, tres y cuatro. Cuatro palabras. Ahora vamos a ver qué sigue. Vamos a pasar. Dice. Escribe el título y los nombres de los personajes de tu cuento favorito. A mí, yo les había dicho la clase pasada, me gusta el cuento de Aladino. Y los personajes son Aladino, Yasmin, el genio, Jafar, Abu y el sultán. El título recuerda que hay que ponerlo. Este es el mío. Tú vas a poner el tuyo en el libro. Ahorita vamos a ver el libro para que vayas viendo qué es lo que nos hace falta. ¿Ok? Pero puse Aladino, Jazmin, el genio, Jafar, Abu y por último puse el sultán que aparecen en mi cuento favorito. Ahora sí vamos a pasar a nuestro libro en la página 185. Aprendamos a leer y escribir. ¿Cuántas palabras dije? Ok. Anota las palabras que dice tu maestro y anótalas en el recuadro. ¿Cuántas son? Te voy a decir una palabra... No, te voy a decir el nombre de un cuento para que las vayas escribiendo exactamente igual como en los primeros ejercicios que estuvimos haciendo. ¿Ok? Va a ser Alicia en el país de las maravillas. ¿Ya supiste cuántas son? ¿Cuántas palabras son las que dije? Te la voy a volver a repetir y después te las voy a escribir. Alicia en el país de las maravillas. ¿Ok? A ver, ve pensando y en un momento te la voy a ir escribiendo la palabra para que verifiques si está correcta y así la puedas poner en el cuadrito. Después copia las palabras que escribió tu maestro. Las voy a empezar a escribir. ¿Ok? Voy a poner, a ver, ¿cómo te había dicho? Alicia en el país de las maravillas. Vas a escribir esa palabra donde dice copia las palabras que escribió tu maestro. ¿Y cuántas son? Es lo mismo que pusimos en el cuadrito de arriba. Vas a poner en el de abajo. A ver si le habías atinado. ¿Qué tal y te equivocaste? Y abajo, pues, pones las correctas. Porque como ya te lo escribí, ya lo puedes contar. ¿Ok? Aquí lo vas a poner el correcto y acá los que habías pensado que eran. ¿Ok? Ahora dice cuántas palabras hay en cada frase. Exactamente igual que lo que hicimos con los ejercicios anteriores. Con el primero. Aquí tenemos la primera que dice queso, mermelada, teléfono, radio. Esas dos columnas son las que vamos a empezar a trabajar. Y donde está el cuadrito, ahí es donde vas a poner el número tú, en tu libro de texto. ¿Ok? Perfectísimo. Bueno. Pasamos a la siguiente página que dice cuenta cuentos. Y dice así. Etapa dos. Escribimos el cuento. Elegimos un cuento. Seleccionen un cuento que conozcan bien y que quieran contar. Escriban su título. Tal y como lo hice yo con el mío. Con el que era mi favorito. Y lo empecé a escribir. Y después anoten los nombres de los personajes del cuento. ¿Ok? Aquí vas a poner todos los personajes que aparecen en ese cuento tuyo. ¿Ok? Como lo hice yo. Recuerda. Va a ser el que tú elijas. No el mío. Perfectísimo. Después vamos a pasar a la siguiente página que es la 187. ¿Ok? Eso que estamos viendo en pantalla no lo vamos a hacer todavía. Pero vamos a hacer otra cosa. ¿Ok? Donde dice. Conocemos a nuestro personaje. Revisen el cuento que escribieron junto con su maestro. Por turnos lean al maestro lo que escribieron. Decidan qué parte del cuento leerá cada uno. Aquí lo que te voy a pedir de favor es que lo vayas realizando en casa con algún familiar y se lo vayas leyendo. ¿Ok? Para que vaya vaya viendo cómo va tu entonación. Y ya después posteriormente te diré cuándo para que lo leas a mí. ¿Ok? Luego dice. Tiempo de leer. Practicamos la lectura. Ensaña las partes del cuento que te tocaron. Trata de hablar como tu personaje. Inventa las voces. Si hay signos de interrogación da una entonación de pregunta. Si hay signos de exclamación da una entonación de miedo, enojo, alegría o sorpresa. Según sea el caso. Eso va a ser día de hoy en español. ¿Ok? Y eso sería todo. Vamos a pasar a la siguiente materia. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Nos vemos el día de mañana. Cuídense. Que estén muy bien. Bye.